Nos encontramos en el municipio de Juan Galindo con el presidente auxiliar de Mecaxaltepel y con su regidor de obras. Tenemos diputado federal y diputado local. ¿Han tenido apoyo de ellos? Pues hasta el momento de que la señorita Guadalupe Vargas Vargas anduvo en su campaña, nosotros nos visitaron, que si queríamos apoyar a la señorita Guadalupe, nosotros nos apoyamos para que ella quedara como candidata de deputada federal. Entonces nosotros, como junta auxiliar, junto con la comunidad del pueblo de Mecaxaltepel, nos apoyamos a la señorita Guadalupe Vargas Vargas en que cuando ella quedara, pues a lo mejor nos pudiera apoyar con algún recurso para nuestra comunidad, ya sea para el agua potable, a través del motor de bombeo el agua potable por bombeo, o por alguna seguridad que nos encontramos sin seguridad en nuestra comunidad. Pero hasta el momento, como diputado local, como diputado federal, no hemos visto algún apoyo a través de ellos. ¿Ellos fueron a hacer campaña a su junta auxiliar? Así es. No fueron personalmente, pero fueron representantes por parte del Partido Revolucionario Institucional. Este, tocaron puertas, nos visitaron y nosotros, pues la verdad, como vecinos, nosotros les dimos el apoyo, les brindamos la confianza a través de ellos y hasta el momento, tanto como local, tanto como federal, no tenemos algún apoyo a través de ellos. ¿Qué va a suceder si en Casa Guayo no les dan respuesta a sus solicitudes, a sus necesidades? Este, nosotros, como le mencionábamos, este, para la próxima semana pensamos ir a Casa Guayo directamente con el señor Javier López Abala, perdón, con el señor este Rafael Moreno Valle, perdón la equivocación. Este, queremos ir a ver personalmente al señor gobernador, llevarle las fotos, las necesidades y los accidentes que pueden ocasionar por un percance automovilístico. En este caso, en el momento que vayamos a Casa Guayo, no hay alguna respuesta positiva a través de ellos, pues, este, tendremos que ir ya, este, este, al Congreso y hacia Puebla, y hacia el Estado de México, en la Ciudad de México, en San Lázaro, para ver las alternativas en donde nosotros seamos escuchados con juntas auxiliares. Ya que el señor presidente municipal, este, no nos, no nos ha hecho caso desde el momento, desde el momento que él tomó la posición, la, 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 se puede decir la presidencia, hasta el momento. Nosotros, la, la inquietud que tenemos, siempre nos ha dicho que no hay recurso, que no hay recurso. Bueno, para mí, yo no tengo mucho estudio, no tengo preparación, pero el caso mío, si yo fuera presidente municipal, y el presidente auxiliar me anda insistiendo, mi, mi propósito es decirle, ¿sabes qué, presidente? No tengo la posibilidad, pero si quieres, vamos a Casa Guayo, vamos a ver el gobernador para la seguridad, para, este, X cosas a través de las necesidades. Por ejemplo, tenemos el problema, lo del agua potable, como le mencionaba, a través, este, de la Casa de la Salud, no contamos con medicamento, no contamos con seguridad pública, nuestra comunidad no tenemos, este, seguridad las 24 horas. ¿Caseta de vigilancia no tienen? Caseta de vigilancia no lo tenemos, eso hace rato se me pasó, de los 15 puntos que tocamos junto con el señor, este, delegado de gobernación, este, Rubén Reyes Tenorio, le solicitamos la casa de, la, 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 la caseta de vigilancia, hasta el momento, no tenemos, no tenemos vigilancia, no tenemos seguridad, no tenemos patrulla, el señor presidente municipal, le solicitamos una patrulla para nuestra comunidad, dice el señor presidente municipal, que basta con el, con los elementos que vayan a hacer su recorrido, van a hacer su recorrido cada 8 días, cada 15 días, eso no contamos con una seguridad, nuestra comunidad está lejos, ¿qué tal si, si llegan a salir unos individuos? Pues no tenemos, no tenemos seguridad adecuada para que nuestra, nuestra comunidad tengamos con una mayor seguridad. Ahora, mi inquietud es esto, ya fuimos a Puebla, fuimos a Puebla a gobernación, pidiendo apoyo, solicitando apoyo, y qué es lo que nos dijeron allá, presidente, si quieres apoyo, si quieres seguridad público, pues este, lo puedes, lo puedes sacar de tus participaciones, pero como hace rato platicaba el señor presidente de Junta Bucilar, Eremelino Celso Vergara, con mil pesos, con dos mil pesos, no vamos a pagar a la vigilancia las 24 horas. Mi inquietud es esto, si el presidente municipal no puede, y no tiene los recursos adecuados, pues que diga, señor presidente, vamos Casaguayo, vamos a San Lázaro, en la Ciudad de México, al Congreso, vamos a pedir con los diputados federales, en donde ustedes les envíen un poquito más de recursos, para que donde ustedes tengan más elementos, todo lo que ustedes requieran, tenga todo el alcance. Y para mi última palabra, digo, y si el presidente municipal, tiene dos juntas auxiliares, o dos juntas auxiliares, Necaxaltépetl y Necaxacanadeitas. Yo, yo hasta el momento, desconozco la forma que está trabajando el presidente, con dos juntas auxiliares, no puede, no puede, no puede gobernar, en Huachinango, en, en Jicotepec, en las más, en las más comunidades, más pequeñitos, cuenta con seguridad, cuenta con un, con un techado público. Nosotros, con dos juntas auxiliares, el presidente municipal, si no lo puede gobernar, o no lo sabe gobernar, pues que renuncie, ya inmediatamente, así lo hemos dicho personalmente, y lo hablo así públicamente, si no tiene lo suficiente palabras, pues que renuncie, así, así, pues este, nosotros ya veremos alternativas, sabemos que no hay un presidente municipal, pues ya tocaremos puerta, vamos a Casa Guaya, si a Casa Guaya no hay justicia, que nos digan lo mismo cuando fuimos a gobernación, pues tendremos que ir pronto, lo más pronto posible, en San Lázaro, al Congreso, a ver los diputados federales. ¿Está de acuerdo con lo que dice su director de, su regidor de obras, presidente? Sí, así es. Mira, ¿sabe qué es lo que dice aquí el compañero, el consejero Luis Bonilla Montes? Pues es razón lo que dice, porque como nuestro presidente, él no puede apoyarnos, ¿sabe qué? Mira, yo tengo camineta, mira, yo les invito, vámonos, pues, ¿sabe qué? Mira, si no lo puedo llevar, mira, tal día, tal fecha, va a venir el señor gobernador, hagan un oficio, yo les apoyo, con ustedes, yo les presento, se van conmigo, y ustedes le entregan ese documento, el apoyo que ustedes están necesitando, para entregar al señor gobernador. Cuando viene el señor gobernador, es para aquí, por nuestra sierra norte de Puebla, nunca nos dice, ¿sabe por qué? porque no le conviene, ¿por qué? Si nosotros, ¿sabe qué le hacemos un oficio? ¿por qué? No, porque se va a hacer un oficio, el presidente auxiliar, porque aquí, le van a decir todas las cosas, las cosas que nosotros estamos haciendo aquí, no lo estamos atendiendo, lo apunta auxiliar. Siempre y cuando, así todo nos ha tratado, desde que entró, para acá ya va a ser dos años, ciertamente, nunca, se ha prestado platicar, siquiera unos cinco, diez minutos. ¿Sabe qué? Si no, ya tengo, tengo una reunión, voy a viajar, si no, ya me hablaron en Puebla. Cosa de las tres, dice que todavía va a Puebla, todavía, yo no la creo, ¿por qué? Esas cosas, son un engaño que nos está haciendo el presidente, ¿por qué? Para no atendernos. Necesitadamente, lo que ha hecho, es no es justo. Yo que le he dicho, ¿saben qué? Mira, yo les entrego mis oficios, mis peticiones, para unas obras, cualquier cosa, necesito que me apoyen. Otro día vengo a ver a su vecina, ¿qué pasó a mi presidente? Lo que vino a dejar mi oficio, ¿qué respuesta me da o cómo? No, ese yo no sé nada. Digo, mira, señor presidente, para mí, el oficio lo tengo recibido, a lo mejor, es mi oficio, me lo reciben, lo agarran, meten en la bota de la basura, lo agarran, lo meten en el archivo, está archivado, entonces, ¿por qué me lo reciba ahí con su secretaria? Quien sea que me lo reciba, yo quiero que me atiendan. Si no, me van a tener que me digan, ¿sabe qué? No te voy a atender, para no andar dándome de vueltas. La hace uno a cansar, aburrir, y la hace uno desesperar. Nosotros, a nuestro pueblo bajamos, pagar 30 pesos el viaje a Necazontepet, la Necaxa, y para un viaje redondo, para decir, ya de regreso 30 son 60 pesos. Me digo, no un compañero, ¿sabe qué? Ya venimos desde la mañana, ya tenemos hambre, tenemos sed, vamos a echar un revésquito, vamos a echar un taco. ¿De dónde lo voy a estar sacando yo? Ahora yo no miento, yo digo la verdad, lo que me corresponde, mi gratificación, lo que me está dando el municipio, de ahí estoy sacando yo. ¿Y qué pasa con los regidores? ¿Los regidores los apoyan a ustedes? Los regidores aquí del municipio, pues mira, los regidores me han apoyado, así les digo, y aquí está la, esta es la licenciada Marlene, ahí está el, este es el regidor, este es el síndico municipal, este don Rubén Zárate, dice que me están apoyando, pero la veo que la verdad, ciertamente, a lo mejor los tienen por amenaza, o así a lo mejor, saben que me apoyan los regidores, que los traigan mejor por amenaza, a lo mejor, sabe que, hasta me ha regañado, señor presidente, sabe que, mira, ¿por qué te juntas con los regidores? Que te van a apoyar a él, si mientras yo le digo, te lo voy a dar, te lo doy, si no, que te den los regidores, entonces yo que voy a hacer, quisieran apoyarme a los regidores también, a ellos también se sienten mal, porque no está trabajando un acuerdo, con los regidores, señor presidente municipal, por así yo creo, les hace un lado, ahora, yo la verdad, yo le digo aquí, siempre ha venido a ver, pero ciertamente, ahorita, casi la ha dejado, mejor, está atendiendo a otra persona, que el señor presidente, yo ahorita, la verdad, ya no cuento con él, porque ya no lo vengo, ¿sabe qué? No tengo tiempo, porque llame a vos, antes, cuando entró, le hablaba de su celular, le hablaba de su casa, me contestaba, donde esté, donde siempre me respondía, pero ahorita, aquí para adelante, ya tiene más de un año, se daba cuenta, mi número, entraba la llamada, se oye que entra la llamada, pero lo ve, no, pues este, fulano no está llamando, hay que estén, no esté molestando, y siempre así me han dicho, lo vende esto, mejor, ahí lo dejo, hay que estén, mejor ya no esté molestando, estumbra, ¿no? ¿qué hago ahorita, para qué? voy a estar gastando, mi saldo, todo, voy a estar llamando, ya sé que no, no me quiere atender, ni a su vecina, ni por las llamadas, nada, hay una persona, del señor, don Román Mulvera, el controlador del municipio, cualquier cosa tenemos, nuestro pueblo, unos problemas, que no tenemos luz, o no tenemos nuestro, aportable, por falta de bombeo, está yo, más o menos, estoy en contacto, con el señor, don Román Mulvera, siempre es lo que, único, me ha apoyado más, pero con el señor presidente, ciertamente, que ya, no cuento con él, porque por más, cuando yo, viendo, le hablo, ya no me contesta, pues para qué, lo voy a estar, hablando mejor, ya no me lo dejo así, ahora tenemos que buscar, soluciones, otros lados, con algunos diputados, o con nuestro señor, gobernador, habrá de posibilidad, que nos atienda, con nuestros oficios, los problemas, que tenemos nosotros, en nuestro pueblo, lo más necesidad, que tenemos, a ver, a lo mejor, será la semana, la semana siguiente, que viene, podemos ir a llegar, a el pueblo, con el señor, gobernador, y en la Casa Guayo, para ver, a ver, a dónde nos pueden atender, sí, a ver, ojalá, que nos atendieran, ahí en, el señor, gobernador, del estado, pues yo, le pido las gracias, que nos apoyaran, por aquí, con nuestro presidente, yo creo, ya, con un año, que le falta, poquito, ya nos juntamos, con su apoyo. Gracias, presidente.